¿Qué es el juego de roncos que está bien chido, que es como de backrooms, ahorita ha sido el chingo de mierda, ahorita así grifes y estamos subiendo. Ah, pero jugo bien. Ándale eso, está muy bueno. Voy a jugar, pero voy a jugar nuevo otra vez. Vamos a ver que arrabele aquí. ¡Gracias!